¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolvo. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Perdónenme, llevo el ritmo en la sangre y no lo puedo evitar. Cuando un hombre tiene la sangre caliente, así es inevitable, lo lamento. Yo sé que me veo muy sabroso, pero no lo puedo evitar. ¿Cómo están? Omega, Debray, ¿qué cuentan? ¿Están listos para la batalla del día? Yo cuento que estoy ya al 100 y les voy a ganar. ¿Están listos para la batalla del día de hoy? Es la batalla más importante de nuestras carreras. La batalla más importante de nuestras vidas. De esto depende que nos ganemos el sueldo de este mes. ¿Están listos? Sí. Es importante la batalla, gente. Hoy por fin es el día tan esperado en esta serie. Hoy, no me veo, pero bueno, hablaré con la cara del Quetzal. Hoy vamos a matar, bueno, hoy vamos a intentar matar al primer jefe de Ark. Vamos directo rumbo al obelisco, como les platicamos en el capítulo anterior. Ahí lo terminamos el capítulo. Fuimos a la casa a reparar nuestras armas, a agarrar provisiones y todo, pero ya vamos justo de regreso con los artefactos para iniciar esta importante batalla. Importantísima. Así que como siempre les recuerdo que si les gusta la serie de Ark y quieren que sigan saliendo más episodios, me preguntan... En el capítulo pasado todos estaban diciendo, no, que no se acabe la serie. Si sigue teniendo mucho apoyo, terminándose esta temporada, vamos a aventarnos otra temporada de Ark en tierras totalmente distintas. O sea, ya no va a ser aquí en la isla, sino que va a ser en una tierra distinta, con monstruos distintos, animales distintos, dragones, yo que sé. Una infinidad de cosas que tenemos por hacer adelante. Así que no olviden de dejarle muchísimo apoyo para que subamos una temporada más cuando se termine esta. Híjole, aquí estamos. Este... Uy, qué mello. Dejamos al Quetzal por acá, ¿no? Más allá. Sí. Allá hay una entrada, amigo. Allá hay una entrada. Mejor de aquel lado. Se teletransporte todo. Chagos, pues que nos tanquee, ya que... Si se teletransporta, pues ya que nos tanquee, de todos modos tenemos al Quetzal. No es como que... No es como que nos surja demasiado este Quetzal, ¿saben? Este es el de transporte, sí, pero... Pero no es como que sea el único que tenemos. ¡Muérete, Cosa! ¡No venimos! No venimos de humor para porquerías de esas. ¡Uf! ¡Omega! ¡Omega! ¿Qué? ¿Me das chance? ¿Me das chance? ¡Cóper! Síganme, tribu. Es que soy el líder de la tribu. Denme chance, caray. Déjenme, pongo mis botas que ando medio encuerado. Ahora sí. Miren, hasta me preparé y todo para la misión del día de hoy. ¿Se fijan? Me rasuré. Me peiné. Ajá. Presentable, ¿no? Lavé mi ropa. Me cambié de calzones, cosa que no había hecho desde que empezó la serie. Así que... Vengo preparado y vengo de gala. Hoy es un día para venir de gala porque vamos a hacer... Esperen. Se me olvidaron los artefactos. Esperen. Yo también me rasuré. Se me olvidaron. Sí, el Omega también se rasuró. Y toda la cosa. ¿Y te cambiaste de calzones? Híjole. No. Yo ya me di cuenta. ¿Cambiarlos al revés? No. No. ¿De derecho al frente? ¿De rebelse al frente o qué? Ajá. ¿Eso no cuenta? Creo que no, Omega. No sé por qué, pero... Hasta acá llega el tupo. Siento que eso no cuenta absolutamente para nada. Dirán ustedes, Epsilon, ¿se van a aventar las batallas así? Así sin dinosaurios ni nada. Y yo les voy a decir, pues traigo mi escudo y no le tengo a nada. Soy como un Capitán América pirata de Tepito. Así que de esto no le tengo miedo absolutamente a nada. Roden, 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 Roden. Antes de entrar, antes de entrar, les voy a pedir que solemnemente retiremos el calzado de nuestras patas. Quitemos nuestros sombreros. Y ceremoniosamente, ceremoniales, hagamos el baile. La danza, la danza ceremonial. Para que los dioses de Ark nos protejan el día de hoy. ¿Están listos, muchachos? Y esto dice... ¡Apache! ¡Dura, dura, 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 dura... ¡Apache! ¡Dura, dura, 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 dura... ¡Ya! ¡Basta! ¡Yo quiero uno! ¡Cállese! No le van a dar nada. No le van a dar nada. ¡Yo quiero uno! Si sigue de pedinche, no le van a dar nada. Colóquense otra vez sus botas y su sombrero porque la cosa se va a poner bastante violenta. Ahí adentro abro el inventario. Procedo a... Agarrar esto Pongo esto, pongo esto Y pongo esto Y yo Uy Teletransportándonos Hasta 10 supervivientes Y 20 dinosaurios permitido Y nosotros vamos como 3 volanos cualquiera Te arrepiento No te arrepientas Omega Aguántese Aguántese Omega como los machos Aguántese como los machos 8, 7, 6 5 Preparen sus armas Recarguen, apunten Ahí está Dale Dale a la desgación ¿Dónde estoy? Me atoré con algo Ya los vi Al tiro, al tiro Saquen las fuscas A lo cholo A lo cholo Tengo una Tengo una Me atrapó Sálveme Sálveme Mi escudo, mi escudo Mi escudo, mi escudo Déjame la agarro Déjame la agarro ¡No! Sacó sus mendigas arañitas ¡Sálveme la cholo! Sijo, sacó sus mendigas arañitas ¿Te rompió todo? ¿Neta? ¡Ya se quedó encuerado el omega! ¡Ya se quedó encuerado el omega! ¡Salven al omega encuerado! ¡Salve! ¡Salve! ¡Salve al omega! ¡Salven al omega encuerado! ¡Yo voy! ¡No se apuren! ¡No se apuren! ¡Yo llego a machetazos! ¡Yo llego! ¡No! ¡Ya me rompieron! ¡Ya me la partieron! ¡Ya me la partieron omega! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¡Ya me la partió la mendigaraña! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mientras mi cuerpo! ¡Mientras mi cuerpo! ¡No! ¡Ya me encueraron ahora sí todito! ¡Ya me encueraron ahora sí todito! ¡Saquen las armas! ¡Blan B! ¡Saquen las armas! ¡Blan B! ¡Saquen las armas! ¡Muerente, desgraciada! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡No voy a permitir que una araña cualquiera me venza! ¡Híjole! Necesito estimulantes, ¿eh? Ya llegué al punto No se olviden de tomar estimulantes Porque se me los van a reventar No se olviden ¡Oh! Ok, ok, ok Los escudos, los escudos ¡Qué bueno que traigo escudos! ¡Qué bueno que... ¡No! ¡Ya peleé! ¡Peleé! ¿Ya te morió? ¡No! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¿Ustedes? ¿Ustedes dónde están? ¿Ustedes dónde están? ¿Eh? ¿Sigan peleando? ¿Sigan peleando, no? ¡Oh! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡No! ¡Omega! ¡Omega! ¡Debray! ¡Debray! ¡Tú puedes, Debray! ¡Dime que tú puedes, Debray! ¡Por favor! ¡Debray! ¡No me mata, me mata, me mata! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, Debray! ¡No te fuedes! ¡Dime que lo consigues, Debray! ¡Dime que lo consigues, por favorcito! ¡Por favorcito, Debray! ¡Dime que lo vas a conseguir! ¡No, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Noooo! Yo ya estoy en la casa apareciendo Aunque esta cosa ya se está trabando Y no sé si me permita aparecer ni nada Y sí, definitivamente aparecí Desnudo En las literas Oye, no hay camas Omega se quedó hasta sin cama ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con el Omega? Por andarle jugando al vivo con la araña Y yo a machetazos y la fregando No, no, no A la araña A la araña me la respeto Bueno, creo que aprendimos Una valiosa lección, ¿saben? Con los jefes no se juega Esto pasó de ser una misión común y corriente A una misión de venganza Por el honor Por el honor de cada uno De nosotros Y de nuestros ancestros Me estoy llevando toda mi munición Se ve que voy con intenciones de matar ¿Intenciones asesinas? Se ve que ahora sí voy con intenciones de matar Digo, le jugué al vivo Dije, ok, vamos a darle chance Es un pobrecito Un pobrecito Arácnido Arácnido, sí ¿Por qué no? Pero no, no, no Se le acabó la fiesta Se le acabó la fiesta Al arácnido ese Hoy voy con intenciones De asesinar ¿Estás escuchando? Chocé con un ala Va, ¿están listos? Esto, esto ya se puso personal Esto se acaba de volver personal Olvídense del objetivo Olvídense de conseguir las cosas tech Que nos iba a dar la araña ¡No! Olvídense de todo eso Esto se acaba de volver Pero olvídense incluso De hacer el baile Deshermonía para los dioses Dioses ¡Tomen! No nos ayudaron Nos han traicionado Nos han traicionado Así que No, no, no Guarden balas Guarden balas No se las gasten Que las vamos a ocupar Ya Está bien Después sí las traemos contaditas Bueno Nos tuvimos que traer Todo lo que teníamos de reserva Armas de reserva Las armas que yo ya tenía exiliadas Que ya estaban jubiladas Traigo Una capirotada de armadura Estas botas Son normales Ni siquiera tienen Nada especial Me tuve que traer partes de armadura De pelaje Hasta me estoy muriendo de calor No sé por qué carambas Bueno Recarguen las armas Todas las armas que traen Váyanlas recargando de una vez Yo solamente hubo un arma Que me quedé De las ascendentes chidas Que no me había traído A ninguna misión Y es esta Un arco ascendente Es lo único que tengo chido Así que Bueno A ver qué resulta De todo esto ¿No? ¿Están listos? Sí La venganza La venganza Comenzará en Treinta Veintinueve Veintiocho Otra vez el conteo No, no, no Traigo la sangre ardiendo Ahorita traigo la sangre ardiendo Como no tienen una idea Esa maldita araña Me las va a pagar Imagínense que entremos Y la araña se quedó Con la cantidad de vida ¿Qué? Tenemos el bufo De vida De la vida Ah, sí es cierto Tenemos el bufo De estadísticas De cuando te matan Ah, sí es cierto Sí es cierto Es que siempre que te matan Así que hay que matar a todos Sí Muerte, fuego y destrucción ¿Qué hubo? Se me trabó Ahí está, ahí está Denle a la desgraciada Denle Denle Ya no Ya nada de perdonarle Ya nada de perdonar A la infeliz Se me va a morir Porque se me va a morir Saquen todo lo más pesado Que tengan Y denle Pero con ganas Denle pero con ganas No, no, no Te me mueres Posicionense de manera estratégica Partanse 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 Que los persiga Que los persiga Que no le dé uno A la vez Sino que Eh, viene por mí Ayúdenme Ayúdenme Viene por mí Viene por mí La desgraciada Sálvenme Sálvenme Me voy a pelar otra vez Me voy a pelar otra vez No No Le voy a pelar otra vez Amigos Estoy frito Estoy frito Estoy fritísimo Estoy fritísimo Son como 800 mil arañas Las que vienen por mí Y no traigo escudo Si me hubiera traído escudo Otra cosa sería Pero no traigo Wow 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 Arañita Arañita Por favor Relájeseme Híjole ¿Qué creen? Ay, vienen las arañas Ahí va, ahí va Desde aquí Desde aquí le van a tener unos riflazos Van a ver No le doy Creo que no le doy Viene por mí Ah, es que está detrás de una piedra Es que está detrás de una piedra Corre, Omega Corre ¿A quién? Ya mataron Ya mataron a alguien Entonces este es mío Aquí está mi bochila Aquí está mi bochila, chavos Encontré mi maleta Encontré mi maleta Ya encontré la mía Vamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ayúdame Con esas Te ayudo Te ayudo, te ayudo, Omega Te ayudo, te ayudo Pero no sé si lo lograré No sé si lo lograré Lo estoy intentando Lo estoy intentando, Omega Se cayó el botón El control del Xbox Se agarró vibrando por toda la escritoría Se la partió No 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 me maten, por favor No me maten ahora, cochinadas No me maten ahora Va, me voy a equipar mis armas Las chinas Justo aquí Justo ¿Ahora son? Vamos No me puedo mover ¿Qué hubo? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Tengo mi maleta ¡Ahora sí la extermino, eh! ¡Ahora sí la extermino! ¡Ahora sí la extermino! ¡Traigo el fusil chido! ¡Traigo el fusil chido! ¡Traigo el fusil chido! ¡No! ¡Me está dando, me está dando, me está dando! ¡Ah! ¡Ah, muere infeliz! ¡Híjole, desgraciada! ¡Viene por mí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor, gente bonita! ¡Le estoy dando, me está dando! ¡Pelo! 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 ¡Murió! ¡La victoria es nuestra! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, tribu! ¡Péguenle! ¡Suénensela! ¿Nos da algo? ¿Nos da algo? ¡No, de casualidad! ¡Nos dio un gorrito! ¡Nos dio un gorrito, eh! ¡Ay, es el gorrito! ¡Es el que nos da las skins! ¡Ese gorrito! ¡Entonces ya recuperaron sus cosas todos! ¡Sí! ¡Te dio una banderita! ¿Cómo? ¡Una banderita! ¿Te dio una banderita? ¡Ah, sí, es cierto! Estandarte de Brood Mother. Estructura. Este estandarte indica que has derrotado a la Brood Mother. ¡Órale! ¡Y me dio el trofeo de la Brood Mother! Tengo el trofeo, eh. Tengo el trofeo de la Brood Mother. Y tengo elemento, recurso. Un material extraño, muy avanzado, resonante de energía. ¡Ay! Se disuelve cuando se... ¿Se trabó? Sí, de hecho. No regresó. Creo que no regresó, eh. El mío no responde. ¡Ah, sí, ya! Ya respondió. ¡Eh! ¡Estamos de regreso! ¡Tierra! ¡Por fin! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Por fin! ¡Estamos en tierra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Amigos! Sé que parecía que esto había sido un fiasco al principio porque perdimos todo el Debray. Dijo, ya no recuperamos, ya no vamos a recuperar nuestras cosas. Yo pensaba que no, Debray, pero resulta que siempre sí. ¡Siempre sí la recuperamos! ¡Pégale, Debray! ¡Pégale, Debray! ¡Pégale, Debray! ¡Pégale, Debray! ¡Agárrenselo de piñata! ¡Agárrenselo de piñata, Debray! ¡Oigan, yo nada más tengo una duda! ¿Nuestros quetzales? ¿Dónde están? Yo vi uno aquí derechito. ¿Sí? ¿Sí están? Sí se quedaron a esperarnos, ¿no? ¡Vamos, pues! ¡Sí, aquí están! ¡Vamos, pues! No hubiera pedido una victoria mejor que esta. ¿Saben qué es lo mejor de todo? O sea, sí, nos ganó una vez. ¿Pero saben de qué sirvió? Experiencia, ¿no? No, no, no. De que gracias a eso, saboreamos la victoria de una forma todavía más épica. No sé si se dieron cuenta. Siento yo que si lo hubiéramos vencido a la primera, no nos hubiera sabido también. ¿Sí se dice sabido? A nada, ¿no? Sabido, supido, sapido. Bueno, no lo hubiéramos saboreado también, ¿no? No lo hubiéramos saboreado también. Llévate ese quetzal de Braille. Vámonos. ¡Eh! ¡Lo recuperamos todo! Me siento feliz, ¿eh? Me siento, me siento feliz por el aspecto de que, de que no solamente nos vengamos, de que esta misión se convirtió en una misión de venganza, sino de que además, de que supo tan rico, recuperamos las cosas al final. ¿Se dieron cuenta? Podía. Recuperamos las cosas al final y gracias a eso le dimos una macaniza a la araña, así como ella nos lo dio en la primera batalla. No supo ni por dónde le llovió. Sus hijitas arañas, no supieron tampoco ni por dónde, aunque sí me estaban dando batalla, me estaban persiguiendo las locas y sí me estaban haciendo... Estaban un montón. Sí, no manches. Y luego estaban, eran nivel 100. Todas las arañitas chiquitas, todas eran nivel 100. ¿Uno nivel 100? Sí, todas eran nivel 100. Cuando, no sé, no sé si te fijaste, pero cuando a mí me mataron, decía un araneo nivel 100, te asesinó y yo así de, ah, no te pases. Pero bueno, al final todo salió excelente, recuperamos nuestras armas, que con tanto trabajo y esmero las habíamos conseguido. La mala noticia es la siguiente, gente. Las armaduras que teníamos, ya no las vamos a poder recuperar. Eran ascendentes y todo y estaban muy chidas, pero la bronca es que nos la rompieron. Y esas son armaduras que no teníamos que permitir que se rompieran porque, de otro modo, ya nos es imposible repararlas. La única forma de tener otra armadura así es conseguir otra y repararla antes de que se rompa porque si no, es irreparable como es el caso de nuestra queridísima ropa. Aunque creo que alguna de la mía sobrevivió, no sé cuál exactamente. Los gorritos y las botas sí se pueden recuperar. Bueno, las más débiles, ¿no? Las piezas de armadura más débiles esas sí se pueden recuperar, pero ya la mayor parte no. A ver, Debrai, ahí quédate. Ahí quédate, Debrai. Ahí quédate. Te vas a montar arriba, ¿eh? No se puede, no se puede. Mírame, mírame, mírame. Me fue hacia abajo. Bueno, ya tenemos la moraleja para la próxima vez. No hacerle al vivo diciendo como que sí, a machetazos. No, no, no. Los jefes son de respetarse como un titanosaurio cualquiera, así que eso de agarrarte los machetazos no es muy buena idea que digamos para la próxima. Ya sabemos, ir cargados de suficiente munición y la fregada. Sí traíamos suficiente munición, pero nos ganó el ego. Al Mickey. Nos ganó el ego. Nos sentíamos tan poderosos y todo. Volamos muy cerca del sol. Volamos muy cerca del sol y nos quemamos. Pero después revivimos y se la partimos al sol, así que no importa. No sé, veo a mi coca. ¿Ven a ese zarco que está como que mordiendo algo pero no muerde nada? Sí. Está loco. Está todo bugeado. Hay un giga aquí también, el topoyigo aquí está. Haciéndole al Mickey. ¿Cómo es que llegaron hasta acá todos estos dinosaurios? Sabre Dios. ¿No se fueron persiguiendo algo, no? Sí, pero ¿a poco le dieron la vuelta al río y todo? Porque por la puerta no salieron, eso sí te lo garantizo. no tienen manos, entonces no creo que hayan abierto la puerta. Pues quién sabe, está medio, está medio raro todo. Regresamos con vida, desnudos, pero con vida. Al final déjenme quitar este sombrero y esto porque me da calor. Son demasiado calurosas esas, esas cosas. Y déjenme equipo mis armas, las chidas, ahora sí, porque traigo, ¿me extrañaste? Traigo las piratas. Voy a ponerme mi espada por este lado, me voy a poner mi ballesta por este lado, ¿qué más, qué más, qué más traía mi escopeta por este lado? Mi rifle también, como caramba, por este lado, mi pistola por este lado y creo que ya es todo lo que yo tenía. El trofeo de la Brook Mother se podrá poner en uno de esos de la pared. ¿De pedestal? Sí. Ah, no, de... ¿Quién sabe? En esto, mira. A ver, voy a tratar de quitar este. Voy a tratar de poner el de la Brook... ¡Sí se puede! ¡Órale! Bueno, se ve chido, ¿no? ¡Órale! ¡Qué loco! Hay que hacer otro para poner el del Rex también ahí. Hay que hacer otro para poner el del Rex Alpha a un lado. Se ve chido, ¿no? Ah, órale. Se ve chido. Nuestro trofeo de nuestro primer jefe y el primero de muchos, el primero de muchos porque este es el primer desgraci... ¡Toma! ¡Desgraciado! ¿Dónde lo vamos a poner? El primero de muchos que nos van a hacer los mandaros. ¿El qué? ¿El qué dices? El estandarte. El estandarte. Yo creo que esos se ponen en la puerta, ¿no? ¿Qué? Sí. También se pueden poner aquí adentro pero está muy grandote así que es mejor ponerlos afuera o solo que aquí en el balcón... Afuera. Aquí en el balcón... ¡No! ¡Ya sé dónde! ¡Ya sé dónde! Miren. Síganme. De este lado. De este ladito. Por aquí. Por acá. Y luego por aquí. Y yo lo voy a poner justamente en... este sitio. Chequen. Chequen esto. ¿Cuántos? Ah, ya te vi. Lo puse al revés. ¡Qué magia! Recoger. ¡Ah! ¡Se puede recoger! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Se puede recoger! Entonces no pasa nada. Déjenlo vuelvo a poner. Pero esta vez volteando para este lado. Aquí. Aquí. Ahí está. Ahora sí está volteando para el lado correcto. Y ustedes pueden poner los suyos también si quieren así en las puntas de... de la casa para que se vea chido, ¿no? Para que se vea loco. Para que se vea todo loco. ¡Oigan! Entonces, ¿les dieron sombrerito de bruja? Sí. Sí les dieron sombrerito de bruja. A ver, chequen si ustedes sí pueden aplicar el truco porque se acuerdan que a mí no me dejó. Sí, sí me acuerdo. De hecho, a mí no me dio... Permítanme decirles que a mí no me dio sombrerito de bruja porque ya tengo... Pero no le hace. De todos modos, cuando matas alfas te siguen dando los gorritos como si no lo tuvieras. A ver, vamos a hacer el experimento. Voy a traer la gasolina. Metan el gorrito ahí. ¿La trituradora? Sí, aquí en la trituradora. Es que la seleccionas y te debe de aparecer ahí la opción de deshacerlo, pero no. No aparece. Solo por eso me voy a suicidar. Lo siento. ¡Omega! ¡De Bray! ¡Omega! ¡De Bray! ¡Sáquenme de la trituradora! ¡Ah! 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 ¿Qué hacía de Omega? Se le olvidó hacerla. A Omega se le olvidó hacerla, así que se quedará sentado en la mesa. Gente, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar un poderosísimo like en la parte de abajo en muestra de apoyo para que sigamos avanzando más y más en esta bonita serie. Pronto iremos a conseguir los otros artefactos que nos faltan. Solamente quedan dos. iremos por los jefes que nos quedan y podemos ir haciendo todas nuestras cosas tech. Una vez hayamos vencido a todos los jefes que nos van a dar todos los engramas tech. ¿Sí se dieron cuenta que nos dieron unos, ¿no? Sí. A ver. Nos dieron unos engramas tech de cimiento tech y impresora tech 3D. ¡Oh! Coloque los materiales junto a los planos de esto para crear artículos tech y otros artículos. Requiere de mento. Creo que aquí se puede reparar las cosas, ¿eh? Pues a mí sí me lo dieron. Pues a mí sí me lo dieron. Será porque yo fui el que la mató, pero ¿quién sabe? La cosa es que esas cosas la cosa es que esas cosas las checaremos más adelante. Por el día de hoy nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Toma, Omega! ¡Toma! ¡Mira! ¿Qué onda? Oigan, ¿y cómo me salgo de aquí? Ah, ya. Ya me salí. Ya me salí. Necesito tragar, tengo hambre. Me estoy desnutriendo. ¡Comadie, comadie! ¡Comadie, comadie! ¡Comadie, comadie! ¡Comadie, comadie! ¡Comadie, comadie! ¡Comadie, comadie! ¡Comadie! Pero, oye, te ves como que le tienes que bajar al pan, ¿no? No, no, no. ¿Qué te pasa si yo estoy súper mamey? ¿Yo estoy súper mamey? No sé de qué estás hablando. ¿Y esas lonjas que traes? No, no, no. No son lonjas, son cuadros. Obviamente no los conoces. Obviamente no los conoces.